Muy buenas noches, bienvenidos todas y todos a mi show de YouTube, un aplauso señores Señores, como lo dice en el título, ustedes me van a acompañar el día de hoy a Hacer absolutamente nada, vamos a hablar un poco, vamos a cotorrear, vamos a No sé qué vamos a hacer hoy, no, me tendría que convencer el título Vamos, bueno, yo vamos nada, yo les voy a enseñar a editar videos el día de hoy Y al punto, vamos a ir al grano señores, tengo varias cositas que decirles El video anterior que monté, o sea, la parte de cuando estoy terminando el dibujo, o sea, mi voz está en un sitio y mi boca está en otro Entonces, si quieres verlo bien perfecto, tienes que adelantarle un poquito la velocidad Porque, o sea, hablo así, entonces mi voz sale en otro, se escucha diferente X, esa es una, la segunda es que hice dos videos y los dos fueron un asco y los borré y los edité y todo y no me gustaron Y yo dije no, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien Así que nada, suscríbete si no te has suscrito y dale a campanito de notificaciones para que te dice cuándo y no cuándo monto video No sé por qué, yo creo que lo escuché una sola vez y yo me quedé pegado cuándo y no cuándo O sea, si tú montas un video, se supone que te avisa, pero si tú no lo montas no te avisa Buena lógica Los materiales que vamos a necesitar son Una tableta, iPad, la metida No, bueno, si la necesitamos Yo estoy, vamos a comenzar desde ahorita porque a mí no me gusta, este video va a ser corto Eh No obstante Es que tengo una sorpresa, ya va, espérese Esta es una De ellas No sé cómo pasó, no sé cómo llegó Quién la trajo, si la trajo la cigüeña Si la mandaron telepáticamente, si le hicieron magia, apareció Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que Ahorita Aquí está Y me enseñó que esto Esto es una adquisición Nueva Que compré Hace pocos días Me tiré hace una semana y la voy a estrenar Que con usted ya la viene a estrenar el video, pero lo borré Así que Hágase la luz Vamos a cambiarlo Estoy en modo blanco Estoy en modo titilando Tipilando Modo morado Azul claro Vamos a ponerlos románticos el día de hoy Rojo, tengo que darle aquí abajo Lo que pasa es que hay estas bichitas Pues sí Vamos a ponerlo en azul, quiero azul Bueno señores, ya Bueno y el escritorio que ustedes ya lo habían visto Así que vamos a necesitar mi tablet Yo estoy editando los videos Vamos a hacerle corto y preciso y conciso en lo que voy a decir No sé lo que dije, pero Ustedes me entendieron Vamos a necesitar mi tablet Una tablet Yo decidí comprarme una tablet Porque una computadora ¿Qué es esto? Salgo yo hablando ahí Es un poco costosa para mí ahorita Ya hice la inversión de la cámara Estoy utilizando una cámara Sony 5100 No es mala Pero tampoco es la mejor cámara Pero si yo he visto Videos que llegan a un millón de vistas Con una cámara que no es tan buena Yo también puedo hacerlo Y ustedes también Obviamente montando buen contenido Que era lo que yo estaba diciendo antes Un contenido Cero polémica Cero pelea Pero sin herir nadie Sin hablar mal de nadie Sin bla 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 Todo eso Lo que dije Vamos a necesitar la tablet Yo me compré Esta es una iPad Tiene la huellita Les voy a poner toda la información En la descripción La compré usada en Amazon Porque no tenía para comprar una nueva Señores Yo estoy comenzando ahorita Uno tiene que invertir en su trabajo Pero yo todavía Ni siquiera he llegado a los mis suscriptores Entonces El primer editor Estaba utilizando iMovie Que viene incluido iMovie Que viene incluido Con la tableta Los primeros videos Fueron desde Ah Perdón Los primeros videos Fueron desde mi teléfono Yo tenía un iPhone 7 Plus No sé Yo no sé Estaba editando los videos En iMovie Relativamente Era bueno La cámara era buena Pero quise cambiar Quise tener algo más profesional Algo que yo Pan, pan, pan Pan, pan Se ha separado de mi teléfono Entonces tenés más memoria Pero bueno Ya estoy hablando mucho iMovie Lo cambié por Luma Fusion Este Bueno aquí se los voy a poner Este de acá Ha sido una de las mejores inversiones Que yo he hecho Pagué 20 dólares Señores Pero es completo Todos los efectos Y los efectos Que todavía me falta descubrir Que no lo he hecho Pero bueno Ustedes pasan La información De la cámara Al iPad No pasen fotos Porque pierden la resolución Los videos quedan Relativamente perfectos Puedes editarlos muy bien No les voy a hacer un tutorial Como se editan los videos Porque eso es muy largo Ustedes se meten Y van averiguando Pero bueno Lo que quiero decirles Es que pueden utilizar Una tablet Y su aplicación Luma Fusion Ellos no me están patrocinando Ojalá que me patrocinaran Pero bueno Para decirles que Es una buena inversión Es un excelente editor Tiene muchísimos Tiene Para hacer Todos los efectos Que ustedes quieran Mira Tiene este Tiene este Tiene este Tiene este Muchísimo Tiene muchísimo Y como tiene muchísimo Ustedes pueden inventar Lo que ustedes quieran Como hacer la miniatura Bueno las miniaturas Ah si Eso no me había dicho En el anterior video Eso como hacer la minutura Hay una aplicación Que se llama Pixart Esta de acá Esta Y nada Yo Desde ahí hago las miniaturas La medida de la miniatura Tiene que ser O sea Le tomo como una foto al video Y saco yo así O así Entonces Yo la corto Y la medida Para la miniatura Tiene que ser De 16.9 Ya esta está cortada Obviamente 16.9 Esta que está aquí Le dan a aplicar Y bueno Es creatividad De ustedes Ustedes también Es muy fácil De manejar Esa aplicación Es como Un editor de fotos También Pueden hacer la miniatura Desde ahí Después se van a YouTube La cambian Para hacer La marca de agua Que va en la esquinita No sé si está En esta esquina O la otra Eso si me costó Eso si lo hice después El logo Lo hice En Procreate Si quieren ver Un video De Procreate Vayan a otras Paginas No mentira Déjenmelo a ver En los comentarios No sé si están funcionando En los comentarios Déjenmelo a ver En los comentarios Hice mi logo En Procreate Después se los explicaré Cómo se hice Me descargué Otra aplicación Que se llama E E No sé Cómo se pronuncia ECR ECR Ok Ustedes hacen su logo Se meten allí En esa aplicación Y comienzan a recortarlo Para que quede tipo Marca de agua Como una Fondo transparente Se llama así Señores estoy grabando Estoy editando Estoy viendo que Ya la cámara es activo aquí Aquí Pero me ven Bueno estoy editando Entonces acá al rato digo Eh 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 Vamos a contarla Yo creo que fueron Más de 15 veces Malas que no conté Porque eso es Eh 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 Contémosla Eh Eh Se me Eh 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 Pueden buscar otro video Es muy fácil Al principio no es muy fácil De manejar Ah Cómo grabo yo los efectos Y las canciones En la misma tablet Eh Hay una Está la opción Donde tú puedes grabar Todo lo que tú haces Sí señores Yo no descargo videos Yo no descargo música ni nada de eso Yo me voy acá Y comienzo 3 2 1 Sale La pantallita roja Eso significa que tú estás comenzando a grabar todo lo que tú haces Yo me voy a YouTube Busco música sin copyright Porque la música sin copyright Te la aceptan allí Y no te la bloquean Pego corto Eso es un fastidio señores Entonces tengo mi carpeta aquí en imágenes Con efectos de YouTube Entonces De ahí cuando estoy editando Deslizo Pego Pa 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 Bueno señores Yo creo que hasta aquí llegó el video de hoy Ya hablé mucho Como les digo Monten temas con contenido Cero show Cero polémica Y nada Que nos vemos en la próxima Hasta Lo Go Que no se les olvide Que no se les olvide lo que yo les digo No se les olvide Aprendan 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 Dios No se les olvide lo que yo 55%